¡Hola, amiguitos! Esto es... ¡Diki! ¡Duki! ¡Mideojuegos! Y el día de hoy... ...vamos a continuar nuestra aventura... ...en Super Mario Odyssey. En el capítulo anterior... ...nos quedamos en que íbamos a salvar... ...esta ciudad... ...de la aeronave de Bowser. Pero primero quiero cambiarme. No veo mucho a un héroe... ...con un traje de aviador. Vamos a ver qué trajes tenemos. A ver, gorra. ¿Es normal? No. ¿Un aventurero? Se ve como... ...se ve como un aventurero experimentado. ¡Tururú! Sí. Ese me gusta. Vamos. Ahora sí. ¿Qué hace aquí? ¿Alcaldesa Pauline? ¿Qué podemos hacer? ¿Ella es Pauline? Definitivamente, ella es Pauline. ¡Hola! Lo siento mucho, pero no tengo tiempo para platicar. El esperpento Bowser tiene a nueva Donk... ...como Donkey Kong... ...sumida en el caos... ...desde que se le ocurrió asomar su carota. Mmm, Bowser. Y encima el tipo tiene el descaro... ...de anunciar su boda en las paredes... ...de toda la ciudad. No tiene nada de clase. A ver. ¡Oh! Ya encontramos las monedas. ¡Woo! ¡Oh, sí! A ver. Cable, ya nos la sabemos. Y chaponete. ¿What? ¿Orugas que se convierten en mosca? ¿En moscos? ¡Oh! ¡No queremos moscos aquí! ¡No queremos que nos piquen! ¡Oh! ¡Cañones! ¿Qué es? ¡Op! ¡Chum! ¡Hier! 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 ¿Hay otro? si hay otro de estos ok, listo ahora, moscas moscas y moscos, no los queremos aquí y antes de que se conviertan en moscos todo, ahorita que son indefensos, y Goomba no sabrá lo que le pegó ay, para pero fue Mario ay, no fue Mario ¿sabes qué? mejor ya, toma a ver a ver, Goomba uy, lo tiré y se marchó a su barco le llamó ya sé, Mario cantante y se marchó a su barco le llamó Caida en el cielo descubrió digo, en el vacío descubrió la nada y no vio el fin nunca más ya, zona de horas hoy, toma ya otra vez se marchó no, no te vas a marchar te vas a marchar te vas a marchar de aquí bueno no, una vida cero vida a ver hay que rescatar a Nueva Dong dejen al experto aquí está en su rescate de Nueva Dong Mario el experto en rescates ¿me alcanza o no me alcanza? no, no me alcanza ok entonces si no me alcanza no me alcanza vamos moscos muertos ahora moscos no puede haber aquí ningún mosco acércate solo acércate listo se acercó oh no un ejército entero de estos tengo yo ahí con drift no listo a ver moscos fuera de subimos oh si podemos subir alguna vez habían visto un tanque de guerra con con sombrero de Mario subiendo escaleras yo nunca oh no aquí se me acabó ya no puedo hacer más tanque de guerra con sombrero de Mario pues no molestes luego vamos directo hacia arriba ¿crees que esto es culpa nuestra? ¿qué haría la alcaldesa en mi lugar? ¡qué susto! ¿de dónde saliste? no vienes con el esperpento Bowser ese ¿verdad? puf menos mal no sé tú pero a mí esto me da muy mal espina las espinas son malas y Bowser peor entramos aquí ok estos son de los que se caen rumba 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 oh vida no es vida rey oh ok Adiós Hola Adiós Para siempre A por esas monedas Ay, los moscos están horribles Mosco, ven acá Que te quiero pegar Un gorrazo, un poquito más acá ¿Sabes qué? Mosco, 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 mosco No, se quedó un Goomba aquí Uf, no se quedó un Goomba aquí Torres que puedo escalar Ok, perfecto Monedas, claro Denme monedas Háganme rico Ya que les voy a salvar la ciudad de Bowser A ver ¿Acá qué hay? Ok, nada Aquí tenéis el póster de Bowser Oleada de moscos Oleada de moscos Repito Oleada de moscos Oleada de balas Hacia mí Oleada de balas Hacia mí Uf Oh, corazón rey Vamos Todavía tenemos que subir más Esta torre es gigante Ahí está la cosa Me tiró ¿Tanto que subimos para tirarme? Así como así Un cañón Creo que es lo que le tengo que hacer Dispararlo Perfecto Portales Viene hacia acá ¿No le puedo pegar? No Cuando se traslada por portales No le puedo pegar Toma Ah, no Sincupeza Dos bolas Si, después está Estallo bolas de fuego Ok, ahí se ve El portal Ok, si No, encuentro No, ya tiene No, no, encuentre ¡La matamos! ¡Oh my God! ¡Ese me gustó! Esa batalla me gustó Tenía que irle como apagando parte por parte Y lanzaba bolas de fuego Y me gustó que se teletransportara Clágase en Nueva Donk ¡Es de día! ¿Estará todo bien? ¿Estará todo mal? Un nuevo comienzo para la ciudad Creo que está todo bien Solo que Paulín se ve preocupada Acabamos con el insectillo ese Y hasta mejoró el clima Y hasta mejoró el clima ¡Qué bien! Pero parece que Bowser huyó en medio de la confusión Hay que concentrarnos en atraparlo No tenemos las energilunas necesarias para partir Vamos a buscar más en la ciudad ¡Vale! El cubo Ya nos encontramos este cubo muchas veces ¡Bien! ¡Oh! ¡Ya puedo ir a la ciudad! ¡Oh! ¡Hola! ¡Para! ¡Oye! ¿Puedo brincar la cuerda? ¡Ay! ¡Sí! Puedo Creo que puedo ¡Brinquemos la cuerda! ¡Ahora más rápido! ¡No! ¡Fallé! Bueno ¿Viste? ¿Motos? ¡No! ¡Chin! 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 ¡Ay! ¡Chin! ¡Soy Mario! ¡Motociclista! ¡Guau! ¡Ay! ¡Chin! ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué pasó? La ciudad de Nueva Donk es lo más importante para mí así que no puedo decirte lo agradecida que me siento He pensado en hacer uno de nuestros festivales tradicionales para alegrar a la ciudad y darte las gracias públicamente Al ser improvisado solo haré una pequeña actuación pero me faltan cuatro músicos que me acompañen Tengo que recolectarlos Aún con la melodía de la ciudad sonando a todo volumen escuché la conversación entre ustedes dos Mario y Paulín Hace mucho que no tengo honor de tocar en festival Les hace falta un baterista Mis mis baquetas están a sus órdenes ¡Oh! ¿Y me da una energiluna? ¡Oh! ¡Qué bien! Entonces tres más tres energilunas más ¿No? Tengo Mario hace su propia música A ver hay que investigar por aquí ¿Ven esto? ¡Sombra de monedas! Ok Monedas normales Y acá seguro hay algo ¡Oh! Pitch felina Ok Monedas Y monedas normales Bien Ahora ¡A buscar! ¡Otros músicos! ¡Vamos! ¿Dónde podrá haber ¿Dónde podrá haber ¿Qué hay acá? Vamos a entrar acá ¡Uh! Un minijuego ¡Ahí está! Vamos Trepa Mario ¿Qué pasa? ¿Sí mejor? Hago un poquito de trampa y hago algo ¡Oh! ¡No puedo hacer poquita trampa! ¡No! ¿Me podré subir ahí? Mejor vamos a buscar a los músicos Vamos a buscar a los músicos ¡Turín! ¡Oh semillas! ¿Dónde puedo plantarlas aquí cerquita? De hecho ¿Puedo aquí cerquita? ¡Oh! Vi dos cosas Cosa que vi número uno Bien Y cosa que vi número dos ¡Uh! Amigo ¿Qué cuentas? ¿Quieres un autógrafo? ¡Ah! Ya sé ¿Qué quieres? Eres el amigo que está reclutando músicos para que toquen con la alcaldesa Paulín en el festival ¿Verdad? ¡Sí! ¡Lo sabía! Pues el sueldo que ofrece la alcaldesa es buenísimo Cuenta conmigo no solo por el sueldo también por mi ciudad ¡Uh! ¡Turiru! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Se llenó más gente! ¡Bien! Entonces estamos atrayendo gente con la música Necesitamos dos más Seguro un bajista y... ¿Qué podría ser? Ya tenemos bajista Yo creo que sería un bajista y como la alcaldesa es la cantante no podría ser un cantante ¡Corista! Bajista y corista podría ser ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno lo que sí sé dónde está son estas monedas ¡Uh! ¡Uh! A ver controlamos esto ¿Qué? ¡Guau! Está difícil No entonces No A ver Lo tengo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Wuuh! Piloto de coche a control remoto Oye Tengo una duda No podía ser Oh Está tapado Está tapado por todos lados ¿No me puedo meter yo aquí? ¡Ya! ¡Uy! ¡Lo destruí! ¡Cuidado! ¡No lo rompas! ¡Lo destruí! A ver ¿No puedo girar adentro? ¡No! La única manera de hacerlo es por el carrito ¿Qué hay acá adentro? A ver ¿Son carreras? Tú no tienes sombrero Tú Tú Oh Mario Kart Es un Mario Kart en Mario Odyssey ¡Oh! ¡Soy buenísimo! ¡Oh! ¡He encontrado mi habilidad! ¡Ya sé! ¡Ya no voy a hacer videos! Voy a jugar carreras haciendo videos ¡Ja ja 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 ja! ¡Wow! ¡Mi habilidad! ¡Me siento impresionado! ¡Estos carritos son súper difíciles! A ver Si es un Mario Kart ¿Eh? ¡Ay! ¡Eso! ¡Meta! Bueno Ya jugué la carrera Creo que no me dieron ninguna energía luna Pero bueno Vamos a explorar por aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ajá! Bienvenido a las maquinitas La atracción que está poniendo el nombre de Soltitlán en el mapa Un juego cuesta 10 monedas ¿Qué dices? Podrías ganarte una energía luna ¡Ándale! ¡Anímate! ¡Juego! ¡Sí! ¡Yupi! ¿Qué hago? ¡Ah! Lanzó mi gorra A ver ¡No! A ver Corazón rey ¡No! Bueno ¡Ya! ¡Oh! Una monedita ¡Otra vez! ¡Otra vez! Quiero ganarme algo más más grande ¡Juego! ¡Dos energilunas! ¡Bien! ¡No! ¡Dos corazones! ¡Dos energilunas! ¡No! ¡Oh! Bueno Creo que las maquinitas No son lo mejor que hago Creo que soy mejor en las carreras de autos Wow, doble salto en un auto ¿Cómo llego hasta allá? ¿Y qué hay por acá? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? A ver Ah, mucha gente Ok, sí, yo también quiero ¡No puedo pasar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vengo de aquí así? Creo que no Oye, para Había una palanca, ahora que recuerdo ¡Sí! Vamos Brincando sobre las cabezas de la gente ¡Sí llegué! Entre la multitud Pues, ya que tengo mi energía luna ¡Me voy! ¡Ay! Justo me lleva acá Pues, moneda, moneda Moneda, moneda ¿Y acá qué hay? ¡Jump! ¡Tree! ¡Tro! ¡One! ¡Tree! ¿A dónde nos llevará? ¿A la luna? Ok, no, no es a la luna Aquí es donde entreno Oh, un lugar de entrenamiento ¡Jua! Ok, creo que ya entendí ¡Jua! ¡No! Creo que Le apreté el de saltar Cuando estaba abajo ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! Y allá ya vi una energía luna ¡Soy un atleta! ¡Ugh! Oye, jala ¿Le di la vuelta o qué? ¡No! ¡Hum! ¡Hum! Aquí hay algo A ver ¡Ya! Creo que la técnica será estar Cuando esté arriba ¡Ah! ¡No! Pensé que me caía Pero no Nunca Mario se cae Con aves Pero... Pero eso no lo digan Nunca Mario se cae ¡Oh! ¡Mi premio! Colgando del rascacielos Y ahora ¡Tree! 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 ¡Hacia abajo! ¡Ah! Pues sí, estaba en un rascacielos ¡Monedas! ¡Ay! ¡Tree! 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 ¡Vamos! Mmm... Cierto que debo De ir por acá Oye, para Creo que puede hacer algo ¡Oh, sí! Acá se ve como un camino Hacia arriba ¡Ah! ¡No! ¡Vamos a hacerlo! Creo que hay una energía, Luna Siempre estos como tipo minijuegos Tienen dos energilunas Una normal Y una que es como escondida A ver, vamos ¡Belancéate, Mario! ¡Ah! Sí, les dije chiquitines Siempre estos minijuegos tienen dos energilunas La que se ve Y la que no se ve Por ejemplo, este estaba hasta arriba Entonces, no ibas a voltear A ver Así como ¡Oh, sí, mira! Ahí hay una energiluna Sino que vas El juego pretende de Que actives la palanca Veas la energiluna Y vayas corriendo Y después ya te vayas Pero Nada, nada Hay que fijarse bien ¿Habrá algún amotito por aquí? Oye, allá se ve algo Y acá hay un cable Que dirige hacia ella ¡Bajista! ¿Es un bajista? ¿Por qué tan serio? ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Ah! Ya veo La alcaldesa Pauline Siempre tiene muy buenas ideas ¡Me apunto! Siempre estoy listo Para tocar mi bajo ¡Bajista! ¡Bajista! ¡Bajista reclutado! Sí, ahora hay mucha más gente Se escucha bien ¡Bajista reclutado! 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 ¿Qué hay acá? ¡Oh! ¡Una motito! ¡Ah, me persigue un T-Rex! ¡Oh! ¡T-Rex salvaje! ¡Repito! ¡T-Rex salvaje! ¡No me das! ¡No! ¡Ah! ¡Va destruyendo todo a su paso! Aunque no puedo ver hacia adelante. No me gustó que no pueda ver hacia adelante. Porque no sé qué es lo que va a venir. ¿Quién diría que tienen un T-Rex? En media ciudad. ¡Oh! ¡Saqué dinero de ahí! ¡Uf! ¡Uh! 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 ¿Vieron lo mismo que yo? Uno de esos postes que te hacen ir alto. ¡Uf! ¡Ya! ¡Eso! A ver. A ver, ¿cable? Ok Ahora acá Puedo trepar hasta acá Y de acá puedo trepar hasta acá Consigo cuatro monedas Ok Oh, ya vi Es el músico ¿Creen que llegué? Oh, llegué ¿Quién diría que desde ahí Desde ahí llegué hasta aquí Trompeta Hola, ¿qué te trae hasta aquí, amigo? Espera ¿No eres el que está ayudando a la alcaldesa A reclutar músicos para el festival? ¡Sí, eres tú! A mí, díganme ¿Dónde y cuándo? Y ahí estaré No me perdería el festival por nada del mundo Trompetista reclutado Muchísimas gracias Ya tenemos a todos los músicos Que necesitábamos Serías un buen alcalde, ¿sabes? ¡Woo! Aunque todavía tenemos un pequeño problema La central eléctrica subterránea Ha dejado de funcionar Para celebrar el festival Esta noche Tiene que funcionar A pleno rendimiento ¿No hay algo que puedas hacer? ¡Claro que podemos hacer todo! Auditorio del Ayuntamiento de Nuevado ¿Entonces vamos a las alcantarillas? ¡Ah! Allá hay algo Brilla Soy una alcantarilla Mario la alcantarilla Ok Pues vamos Aunque acá se ve algo, ¿eh? Nada Se le escapa A Mario El héroe explorador Sí Efectivamente hay alcantarillas Hola, rata ¡Uy! Me quería convertir en rata Mario Pero no ¡No! Te conozco Ok No te conozco O sea, no es que no te conozcas Sino que No dejaré que lances Tu veneno ese Porque te conozco Te con... Te con... Te conozco Así que no El reino arbolado Ya me dio A conocer muchas cosas Sobre todo a esas plantas Que lanzan nacido Y a... Y este reino a estos moscos Ok Cuando chocan mueren Tú Ven acá Ahora tú Tú Oye Tú Te estoy hablando Ven acá Tú A ver Tú Tú A ver Vamos a ver Me tiro aquí Brinco acá Caigo acá Mato a estos moscos Mato a este Miren Hay un graffiti De los moscos Ok Ok Entonces vamos Uy Esto se ve complicado ¿Eh? A ver No 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 Me salvo Me salvo ¿Vieron esa jugada maestra? ¿Vieron esa jugada maestra? ¡Oh, Paulín! ¿Qué haces acá? ¿Cuándo llegaste? Es mi deber estar al tanto de lo que pasa en la ciudad. Así que vine a echarle un vistazo a la central eléctrica. Por lo que se ve, los amiguitos del esperpento Bowser también pasaron por aquí a ser de las suyas. Sep. ¡No! ¡No! ¡Te dejaré! Ok, sí. ¡Toma! ¡Oh! ¡Ok! ¡Una energía, Luna! Ok. Ahora. Ahora. ¿Rompe eso? Poder de Nueva Dunk. Poder de la ciudad de Nueva Dunk. ¡Oh! ¡Empieza a funcionar! ¡Se ven energilunas! ¡Oh! ¿No nos pueden regalar unas cuantas energilunas, por favor? ¡Ay! Esa máquina absorbe su poder. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias, Mario! Ahora que has devuelto la energía a la ciudad, es hora de comenzar el festival. ¡Oh! ¡Oh! Por fin podemos celebrar el festival con la energía y el estilo característicos. ¿Comenzamos? ¡Ey! ¿Te gustaría participar en el festival? ¡Sí! Para la próxima. ¡Claro que sí! ¡Vamos al festival! ¡Oh! ¡Qué gran noticia! Creo que te va a gustar lo que tenemos preparado. ¡Uh! ¡Dirin, bing, bing, bing! ¡Bing, bing, 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 bing! Un festival tradicional. ¡Uuuh! ¡Ding, bing! Ladies and gentlemen, welcome to the new Dong City Festival, a celebration of the history of our city. And now, to get things started, her honor, Mayor Pauline. And now, to get the new Dong City Festival, give him a super, ultra, mega, poderoso, bajista. Y suscribirse al canal de Diki Duki. ¡Ya quiero participar en este festival! ¡Adiós, adiós, adiós!